DJ Greco RATIN GENWAR Que si decides regresar Estar esperándote Ya no lo pienses no verte ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Ya te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa tuyo en mi corazón Y si en algo te he fallado te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Aquí estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto Que no se ni que hacer Baby regreso voy a enloquecer Para darte prisa tu no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no se ni que hacer Y te sigo amando igual que ayer Te vieron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Tratando con la ilusión Ya que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas vengas Allá en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste bien No debiste amar Tomaste una decisión Fatal Te lastimaron Eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y no te amó de verdad Fue una aventura No hago nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón No lo quisimos Que bien nos mentimos Y de la muerte Nadie se salva Porque engañarnos así Como Julieta que me quiera Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y no te amó de verdad Fue una aventura No hay nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Hoy Te invito a recordarte Hoy volví a llorarte Y solo he pensado en ti De ti De ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto Parece que ya lo olvidato Hoy te tengo aquí Al frente de mí Mirándome a los ojos Calmándome y siendo Tengo muchas ganas de llorar Tengo muchas cosas que contar Quisiera fuertemente abrazarte Y yo no puedo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Hablado Quédate en el reloj despierto Ya empiezo a soñar Póntame las horas Para verte regresar Escaparé por ti Tú te escaparás Por mí Todo, todo, todo Lo haré por ti Todo, todo, todo Es por mí Rescátame Quiero volver A acariciar Cada rincón de tu piel Quédate y nos vamos Vamos ya Volando de una vez Pa' hacia Quiero flotar Sin gravedad Amanecer contigo En cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando de una vez Pa' hacia Quédate y nos vamos Para verte Que te voy a llevar A tener nadie Puedo molestar Dando corazón De mis emociones Nuestro va a durar Y te llevaré En un viaje No, no Hasta Estrella Se apague Rescátame Mañana Y buscarte Bajo mi almohada Y es que no me Encanza el tiempo Pa' expresarte Lo que siento Seguro se lo lleva El viento Porque cuando El amor Y es así De esa manera Uno no se da Ni cuenta El corazón Se revienta Y está de fiesta Sabes Están enamorados Están enamorados Bailando un pico Y bajo la lluvia Están enamorados Es Pegarle mordiscos A la lluvia Están enamorados Es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Están enamorados Están enamorados Bailando un pico Bajo la lluvia Están enamorados Es Pegarle mordiscos A la lluvia Están enamorados Es Tal vez No me das un pico De que vale Que me llores Ahora De que sirve Que te arrepientas Lo sucedido Ya no tiene remedio No quiero Volver atrás De que vale Que me llores Ahora De que sirve Que te arrepientas Lo sucedido Ya no tiene remedio No quiero Volver atrás Ya no quiero No me rompiste el alma Me dejaba solo En la noche en mi cama Y yo ignorando Que con nosotros Te acostabas Pasaron cinco minutos Días y semanas Que yo sin ti Ahogado por esta soledad Con ganas de quitarme la vida Pero de que vale Que me mire la herida Yo Déjame decirte que Yo sin ti Soy feliz Sé que puedo resistir Ya no regreses a mí Déjame vivir Yo sin ti Soy feliz I don't need Your words and tears I was blind Now I can see Baby let me ¿Y de que vale Que me llores Ahora? De que sirve Que te arrepientas Lo sucedido Ya no tiene remedio No quiero Volver atrás De que vale De que vale que me llores Ahora De que sirve que te arrepientas Lo sucedido Ya no tiene remedio No quiero Quiero saber Quiero saber De que vale que me llores A tu vida A tu vida y a tu corazón Que te quiero Que te quiero solo dar Mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón A tu corazón Que te quiero solo dar Mi amor Mi amor Si tú supieras Cuanto estoy sufriendo Porque ese día Que no soy tu dueño Este dolor Me está consumiendo Quisiera amarte Sin límite de tiempo Como quisiera Que esto fuera un sueño Y estar contigo A cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes dueño Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que te quiero solo dar Mi amor El silencio dice más que mil palabras Y nadie y yo de todo Que no vas a volver No, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Que nadie te va a amar Como yo Oh, oh, oh No, oh, oh No, 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 no Pero nadie te va a amar Como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo soy tía, tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque he sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento ni habla de ti Solo piensa en love, baby, please Aunque esto ya sea el fin Hoy sin ti me encuentro descontrolado Solo Contemplando yo con el corazón roto Con loco me estoy volviendo poco a poco Especícola es mi medicina, mi antídoto fue el de lodo De mi líder y el piloto, yo te tengo y no me toco Es que me hace falta Y tus peleas me hacen falta Es de la mujer el prototipo que más resaltado Tú mi brújula, la favorita y única que si me beso impacta Demasiado despecha e inteligente Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh No, 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 no Pero nadie te va a amor como yo Yo, yo lo llamo para ver como te encuentras Perfecto No quiero molestar Sé que es verdad y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuelo Y cuando no, ese ramo lo tengo en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo a los cines No olvido las fresquerías que hicimos tú ya en el cine Mi mano te va con tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parque a manos en cara donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Me dijo si eso tarde ya no se ve el sol Y que me hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Ella y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella y eso es normal Yo le ofrecio fuego bien chalatán Así No ofrecí estar solos Llegándonos los ojos Partiéndonos por un rato Así como sentados A los locos en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Aunque el tiempo se acabó y nada pase Que te enamore Hace que este perro se enamore Me diva tu vida y como baile a mis cajones caras bonitas Nada como de casas de ruedas Me diva tu blusa también con mamones Dime que a mí lleno más de ilusiones Los locos voy probarte Con tu perro enamores Toma que me tumba cuando te suelte el pelo Cuando te expresas mami en tus anhelos Solos Llegándonos los ojos Partiéndonos por un rato Así como sentados A los locos en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabó y nada pase Quítame tu nombre Voy a ser tu hombre Ya te dije en donde Pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo Así pude entenderlo Perdita el control de tu cuerpo Solo para tu beso Para perder la calma Pero me pones perro Y a ver que una no llama Tu cuerpo a lo lejos se habla Ves 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 yo te olvide, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer. Entiende que se siente, tu corazón es un delincuente, que te roba lo que sientes, y te deja que se lo muertes. Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente, tu abandono me hizo más fuerte, para tener el valor de decirte, que no debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvide, tu amor es cosa de ayer, no debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvide, tu amor es cosa de ayer. Dime cuantas veces, he llorado, te extrañado, no te ha importado, dime cuantas veces, dime cuantas veces, predí, dile cuantas veces, lo he grabado, por estar sentado, viendo su retrato, Dime cuantas veces, dile cuantas veces, dile cuantas veces, pero no debiste volver. Dile cuantas veces no debiste volver Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba el que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Oye mi amor Que se haya cometido uno que otro errores Pero nos amamos, ¿cierto? Me sigues amando Aunque sea un tonto, un torpe Tú me sigas queriendo Aunque sea un tonto más tonto no existe Tú me sigues amando Lo que pase me sigues amando Tú me sigues queriendo Te he mostrado muchas cosas por eso Tú me has enseñado lo que es el amor Nadie como tú me ha enseñado eso Eres perfecta que a veces ve el corazón Y nunca habrá nadie que pueda separarnos Y aunque a veces me fortuna Contigo, amor, yo sé Que por ti yo voy a cambiar Porque me amas Porque te amo Y nada más Tengo que decirte amor Que eres la persona que a mí me enseñó Amar 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 Y que eres la persona que a mí me enseñó Amar 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 Tiene la persona que a mí me suena Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y esa es nico Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buena idea Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Oh, no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas Ten presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy me siento que moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Pero me di cuenta que aún te amo, anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, cuando me duele, ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón, porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato, vi una carta que escribiste para mí Ya no pude condenar mi llanto, acostada en mi cama, pensé en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón, porque aún te amo Ay, como me duele el corazón, porque aún te amo Take mi light Gracias por ver el video.